Ahora en la que se nos viene, Luciana Malamud nos habla desde el aula. Propuestas y análisis del universo educativo. Bueno, muy bien, 21 a 47. ¿Trajo las figuritas? Sonó el timbre, sí, sí. Tengo las redonditas yo. Ah, redonditas, sí. Una que tenía en los escudos de los equipos. Hay redonditas, hay cuadradas, hay de oro ahora, son doradas, de Pokémon. Lo sé, tengo muy buena información. ¿No, Luciana Malamud? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Yo tengo las de Sara Kay, ¿vale? Sara Kay, sí, también. ¿Son más femeninas o es un comentario más chirulo que estoy haciendo? Sara Kay. No, son las que me acordé que usaba yo cuando era chiquita. Claro. Y estaban frutillitas también, me acuerdo. Mi hermana jugaba frutillitas. Frutillitas, los ositos cariñosos, las de Kitty. Pero, ya que traes ese comentario que viene muy bien para esta columna. A ver. Viste, y está muy bien lo que decías recién, porque lo sabemos, por tener en casa las figuritas, todos los que tenemos niños en este momento. Sí. Las niñas y los niños, o sea, Pokémon no tiene género. Claro. Lo cual está buenísimo. Es verdad. No es que son de nenas o de nenes o de nada. Son de cualquiera que los tenga, que los quiera coleccionar. Es cierto. Así que eso está genial. Que antes no pasaba. Claro. En nuestra época no pasaba. Claro. Totalmente, totalmente. Sí, era para varones y para mujeres. Exactamente. Claro, tal cual. Bueno, sigue habiendo igual esa diferencia, ¿no? Ahora volvieron las de Kitty, pero los varones también las coleccionan con muchas ganas de producir. Mira, mira. Y después hay algunas que son más específicas, más de nenas, o por lo menos que tienden más a coleccionar las nenas y otras que tienden a coleccionar más los varones, como el fútbol y demás, pero ya está bastante mezclado, por suerte. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos además de toda esta disquisición sobre los recreos y las figuritas? Sí, yo venía como pensando a ver esto de qué implicaba el timbre para cada uno, pero bueno, lo dejamos para la próxima. Está bien. Bueno, noticias de estas semanas de educación, la verdad es que hay un montón que tienen que ver con, bueno, con los paros que había la semana pasada y terminaron, con propuestas de aumento del gobierno bonaerense para los docentes, entre otros sectores, ¿no? Sí. El gobernador Kicillof está ofreciendo un 45% nuevo de aumento a los gremios docentes, que se darían tres tramos. Y por otro lado, el gobierno de la ciudad está ofreciendo pagar un plus de presentismo a los docentes y las docentes que no participaron de los gremios, que no participaron de paros. De los paros. O sea, a los que participaron, cero. Y a los que no participaron... No, a los que participaron, cero, no. A los que participaron les descontaron. Les descuentan, menos, menos, claro. Y con ese fondo que utiliza, que recolectaron, digamos, por lo que le descontaron a quienes hicieron paro, el gobierno de la ciudad propone pagarle un plus a quienes tienen presentismo excelente, digamos. Polémico, ¿no? Polémico. Muy polémico, muy polémico, como muchas decisiones del gobierno de la ciudad en temas de educación. Y, por supuesto, los gremios no aceptan eso, no están aceptando eso. Porque un poco los hacen pelear a los docentes entre sí, ¿no? Eso me parece como medio fuerte. Los hacen pelear a los gremios entre sí. Son medidas muy... Sí, digamos que... Bueno, no voy a opinar de las medidas porque, además, en este momento político, toda medida tiene un tinte. Lo voy a decir, cada jueves hasta que hace elecciones, toda medida tiene un tinte no más político. Lo decimos nosotros, lo decimos nosotros, no se preocupe. Sí. Muy bien. Lo mismo que el aumento que proponen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Obviamente que es súper merecido, siempre yo voy a defender los aumentos a los docentes totalmente porque creo que hacen un trabajo impresionante. Pero también seguimos con niños y niñas que no saben leer en quinto grado. Y pasó, pasaron ya, pasó todo un cuatrimestre y los chicos que a principios de año no sabían leer y que están en cuarto o quinto grado siguen sin saber leer. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Por más de que los docentes reciban un aumento y haya capacitaciones y eso, un montón de... Ponele que hay un montón de medidas que los gobiernos dicen que toman. Sí. Los chicos siguen sin saber, sin mejorar en esto, ¿no? Vos lo decís por las evaluaciones que se hacen, digamos. Yo digo por las evaluaciones y porque además conozco un montón de casos de chicos de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, de esas edades que no pueden leer y que los vi, digamos, en marzo-abril y están en la misma situación hoy. Porque no avanzaron absolutamente nada. Y siguen en ese sistema, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, ahí hay mucho también para... Hay que seguir trabajando, hay que seguir pensando opciones y también siempre recalco esto de que no todas las escuelas son iguales, no todos los docentes son iguales, pero estamos generalizando porque hay un problema realmente grave ahí, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, eso para que siga estando en agenda ese tema. Seguro. Está bueno que lo sigamos diciendo porque hay mucho para trabajar todavía. Y como noticia linda, porque se vienen las vacaciones, son al recreo, ya mañana es el último recreo de este cuantimestre. Es verdad, es verdad. Así que se vienen las vacaciones el lunes, empieza la Feria Libro Infantil y Juvenil, vaya, empezó, empezó el 10. ¿Dónde se hace? Se hace en el Centro Cultural Kirchner, acá en Buenos Aires. Es la gran feria del año para todas las editoriales, para todos los editores, para todos los docentes también, porque en esta primera semana, o sea, del 10 al 14, siempre es la primera semana dedicada a jornadas con editores, jornadas con docentes. Mi hija de 8 fue. ¿Cómo? Mi hija de 8 fue y la pasó muy lindo. La pasó lindo, ¿no? Sí, sí, le gustó mucho. Sí, bueno, hay visitas escolares también, tal cual, hacen con las escuelas esta semana, aprovechan para hacer las visitas con las escuelas. La verdad es que es una experiencia hermosa, es gratuita, es libre y gratuita la entrada, así que es súper recomendable. Y de paso conocen el CCK, los que no lo conocen, que es impresionante ese edificio, cómo quedó, realmente. Exacto, el que no lo conoce puede aprovechar esta invitación. Además, no solo hay, bueno, están todos, por supuesto, todas las editoriales, con todas las propuestas de libros. A mí me encanta ir, porque me pierdo entre los libros de niños, me encantan. Hay libros que están maravillosos, hay historias geniales, hay propuestas además que hoy tienen mucho de actualidad. Hablábamos del tema de género, ¿no? Hay libros para trabajar las emociones, hay cuentos para trabajar cuestiones de género, sin darte cuenta. O sea, de manera jugando, leyendo un libro, una historia cualquiera, estás compartiendo quizás con tus hijos, tus hijas, algo que está bueno, ¿no? Que te pueda llevar después a charlar si son un poquito más grandes, o bueno, a volar con la imaginación si son más chiquitos y más grandes también. Bien. Y además hay actividades siempre, ¿no? Siempre hay juegos, hay actividades para pintar, hay narraciones, hay grupos de narraciones. Bueno, hay muchísimas actividades hasta el 30 de julio que terminan ahí casi terminando las vacaciones. Así que para aprovechar, en el CSK acá en Capital, ahí cerca de la Retiro, entrada libre y gratuita, la Feria del Libro Infantil y Jueves. Sarmiento y... Sarmiento y Alem, y Alem. Ah, bueno, y Alem. Sí, se entra por Alem o se entra por Sarmiento, exactamente. Exacto. Bueno, muy bien, estamos, estamos, Luciana, hasta el jueves que viene, entonces... ¿Cómo no? Ya de vacaciones. Ya de vacaciones. Nosotros no, pero los chicos sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, así será. Nos vemos. Gracias.